Bienvenidos a la sexta edición de FIMAR, la Feria Internacional del Mar de Gran Canaria. Así ha sido su inauguración. Creo que nos coloca ahora sí en el escaparate de las ferias internacionales de la náutica y del negocio marino-marítimo. Y espero que no solo se quede aquí, sino que sea un motivo y un lugar de encuentro lógico de todo este mundo que se mueve alrededor de una ciudad que vive de cara al mar. Sin duda es un buen instrumento para el desarrollo económico de la isla de Gran Canaria. Avanzar en la internacionalización de Gran Canaria y, por lo tanto, generar nuevos nichos de desarrollo económico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!